Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Brujerestad Hoy tengo un super invitado Hola Olvian Alba Mi Adri Que por fin vamos a hacer un video juntitos Ya era hora, ya era hora Ya era hora Vamos a hacer el... Una especie de hidroticia... ¿Cómo no me sale? En plan... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, no pasa nada Al revés, vamos a... Vamos a hacer las canciones al revés Y el primero que la adivine ganan juntos Así que vamos a comenzar Esto lo voy a perder No voy a perder yo Porque ya lo he adivinado una probando No... ¿Cómo se llama? Ni yo digo que campones Pero que... Voy a perder... Es mi propio ganador que te viste Que no te mueres Sí, sí Ay... Sorry... ¿En serio? No Yo voy a perder un poquito No... Yo estoy conmigo me sonaba a mi digo oye esta voz me sonaba mucho, tiene que ser ella ay me ha gustado el rollo Ya ven, ya ven. ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡No! ¡Me voy a la canción! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí es una canción! Es empate, es empate. ¡I've got a problem, I'm falling for the world! ¡I can't keep up to my call in your bed! ¿Vos? ¿Vos? ¿No? ¿Vos? ¿Vos? ¿Ya veis que ni nada? Desde que estamos juntos... Ay! Sí, pero... Desde que estamos juntos... Nanananananana... Nanananananana... Bueno, bueno... El otro punto para ti es que se nos falta. Es... El este... Los nombres no se ponen. El de rap... Te llama... ¡Melendy! Toma, toma... ¿Sabes por qué lo he adivinado? Pues... Hay una casada... No, 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 no... ¡Shh! Me tell me... Ay, sí... Maldita... Me dice... ¡Maldita! ¡Los cantos! ¡Maldita! 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 Adria lleva el ritmo Nos damos pista mutuamente Si, ya sabes, ¿no? Si... Es que sepa regarla pero no me... No sé la canción Demos, demos, aquel día nos entendemos Nananananananana, claro, claro, claro Si... Nananananana, claro, claro, claro Todos nos lo hacemos, que no quiero ¡Fuego, fuego! Ah, fuego, fuego Sí, esa Pensa, el fuego A ver si es un requetón lento. Se ha venido por el E. Se ha venido por el S. Aquí vamos a la parte. Ya sé cuál es. Es un safari. Esta party es un safari. No lo miran cuánto vale. Con una mujer. No sabían tener niños que vosotras. Es que las de requetón. Yo no me acordaba del ritmo. No. No es... No son las de harmony. La de Olima Israel. Es esa, es esa. Es esa. No puedo hablar. No puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. Súbeme la radio. ¿Qué está diciendo? Pensando... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, aquí hasta el vídeo de hoy Os espero en mis redes sociales Que las dejo por aquí, en la cajita de información Dejaré sus redes sociales para que sigáis A mi Adri, aquí a Papito Y al final del vídeo Os dejo también el botoncito que va directo a su canal Para que os suscribáis, os mando muchos besos Y también mi Adri Mua ¡Suscríbete al canal!